¡Hola! ¿Listos para cocinar? Soy Gaby Cervelló y hoy vamos a preparar una ensalada tipo caprese. Jitomate, albahaca y la estrella de la receta, un delicioso queso mozzarella fresco. ¿Estamos listos? ¡Empezamos! Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a hacer una ensalada caprese, tipo caprese, porque no me gusta decirle, yo la hago un poquito diferente por el aderezo. Lo que necesitan nada más es unos buenos jitomates, un poquito de albahaca fresca y esta chulada que es un quesito mozzarella fresco, que de verdad es una delicia. Voy a poner el link abajo donde lo pueden conseguir. Aceite de oliva, sal, pimienta, un poquito de orégano y listo. Son todos los ingredientes. Voy a empezar haciendo la vinagreta. Voy a mover esto un poquito para acá. Las hojitas de albahaca, cuando las compren y vengan así en ramito, vamos a separarlas. Y muchas veces tienen aquí una flor. Esa flor no es buena para comerse, es un poquito amarga. Entonces vamos a separar todas las flores, digo todas las hojas, perdón. Miren, aquí hay una con flor para enseñárselas. Estos retoñitos que ya están aquí son muy fuertes de sabor. No les recomiendo. Yo ya tengo aquí separadas un poquito. Ya saben qué ingredientes y cantidades en la página. Pero esta, de verdad, vamos a hacerlo a feeling. Entonces vamos a hacer, vamos a picar un poquito nuestras hierbas. A trocearlas. Y voy a hacer una vinagreta. Que yo sé que la ensalada caprese original es nada más aceite de oliva, sal, orégano y el queso de cabra. Y la albahaca se acabó. Bueno, a mí me gusta hacer esta pequeña vinagreta que también nos sirve para otro tipo de ensaladas. Bueno, ya que lo tengo aquí un poquito troceado, voy a agarrar un frasquito de los que tengan así con tapa. Y voy a agregar aquí mi albahaca. Le voy a poner un poquito de pimienta. Un poquito de sal. Un poquito de orégano. Si tienen orégano fresco, igual píquenlo junto con la albahaca. Y le voy a poner aceitito de oliva. Más o menos a un cuarto del frasquito. Vamos a dejarlo aquí. Voy a dejarlo aquí. Lo voy a remover así tantitito. Vamos a dejarlo aquí en un ladito. Y mientras que esto se está empezando a marinar, voy a cortar los jitomates. Lo único que tenemos que hacer, vamos a quitar la primera capita para quitarle la tapa. Y son rebanadas más o menos del grosor de su dedo chiquito. Ok, más o menos de un centímetro. Rebanadas lo más parejo que puedan. Tómense su tiempo. Un buen cuchillo filoso. Aquí con mucho cuidado. Vamos a terminar de hacer la última rebanada. Y así me voy a ir con todos los jitomates. Y aquí ya terminé de cortar todos los jitomatitos. Y ahora sí voy a agarrar esta belleza. Ok, y lo que voy a hacer es igual rebanadas. Del mismo tamaño que nuestros jitomates. Y así recortamos todo nuestro quesito. Aquí estoy ya terminando de cortar el quesito. Es una delicia. Y lo único que tengo que hacer ahora es tener un plato. Para la presentación, voy a hacer un poquito para atrás. Para poderlo poner aquí. Para que lo vean. Ok, aquí tengo ya la vinagreta. Empezarla a mover un poquitito. Y voy a empezar a acomodar una rebanadita de jitomate. Y una de queso. Otra de jitomate. Otra de queso. Otra de jitomate. Y así me voy a ir todo, todo, todo. Yo los veo en la mesa porque esto está listo ya para comer. Vamos a ponerle unas hojitas de albahaca. Vamos a poner todo nuestro delicioso aderecito de albahaca. Suscríbanse a mi canal. Los invito. Voila.